Un cordial saludo mi gente, pues aquí más que nada enseñándoles cómo cambiarle la pantalla a una computadora portátil Como ustedes pueden ver ahí está, pues completamente rota Todo esto pues se cayó y pues más que nada se necesita reemplazar Pues les voy a dar un poquito de mi historial, yo llevo unas computadoras alrededor del 99 Estamos hablando, ahorita estamos 2018, estamos hablando de 19 años de experiencia Hay cosas a veces que me hacen comentarios, a veces hay cosas que cuando entramos en un tema de que las personas a veces no entienden lo que es tomarse tiempo Lo que es tener experiencia, pues a veces ya no me meto en la discusión Pero nada, gracias a todas las personas por estar viendo este video Y pues claro, les voy a mostrar ahora lo que va a ser lógico, lo detengo el botón este de poder ver por 10 segundos para que se apague Y pues vamos a hacer esto Como ustedes pueden ver aquí, aquí están Ahí exactamente están unos como Tapitas Entonces las tapitas se las voy a quitar Ahí están descubriendo En esta computadora son fáciles De lógico Si tienes experiencia Y pues se hace todo fácil, ¿verdad? Más que nada pues Lo que ustedes pueden ver Ahí le estoy quitando el tornillo Ahí ustedes pueden ver Voy a poner un poquito más por acá Ahí ustedes pueden ver Pues ahí le estoy quitando el tornillo Estos casi siempre los trato de poner a un lado Porque son Usualmente cuando Tienes varios tornillos de diferentes lugares Este pues Es un poquito complicado Y tiene uno que mantenerlos a la vista Para que No se le pierda Terminando con Con 10 y eran 12 Ok, pues más que nada en estas tiene uno que tener mucho cuidado ¿Ven? Aquí lo que yo estoy haciendo ¿Ven? Estoy usando Tienen que tener mucho cuidado Porque estas pantallas Crean o no Son bien frágiles Y Y se pueden romper ¿Ven lo que sigue haciendo? Es lógico Se ve fácil Pero no le tienen que aplicar Tanta fuerza Sino que Como ustedes pueden ver Ahí está esta primera parte Eh Prácticamente El detallito Tiene Tengo que despegarle En En estos Como ustedes pueden ver aquí Y El otro Dejen ver Y otro aquí Es para que saque la pantalla Siempre recuerden Y reemplácenlo De La pantalla Reemplácenlo con el mismo modelo Usualmente yo lo que hago Porque a veces Tú puedes Este Tener El mismo modelo Y a veces son Las pantallas diferentes Primero Para ordenar las partes De lógico Siempre Buscas Eh Lo que En tu caso Te recomendaría Que Que abrieras Lógico Haga El proceso Que estoy haciendo Miren como ustedes Pueden ver Los tornillos Ahora los estoy poniendo De este lado Los estoy poniendo Para acá Para que a la hora De De cambiarlos No esté batallando Bueno Era otra No era esta Bueno Así pasa cuando sucede En este caso Lo voy a poner Para atrás Porque este Perdón Este no era Era este Pero Para que no se nos complique Después No No es que Se me complique Se nos complique Pero Entre Menos cosas Innecesarias Tengamos que hacer Mucho mejor Ok Ahí está Miren Ven Si Lógico Se ve fácil Este Ha tenido Muchos Que me han llamado Que Las han reemplazado Mal O que Como les digo Siempre Asegúrense De que tienen El modelo Correcto Y miren Ok Y este Como ustedes Pueden ver Ahora tengo que Aquí Aquí está Este botoncito Miren Las pantallas Hay unas pantallas Que si son Complicadas Son complicadas Para Reemplazar Pero Pues Me toco Hoy me toco Una Computadora Pues que Que Lógico Con la práctica Para mi Es fácil Y pues Como ustedes Pueden ver Estos son Diferentes Hornillos Hay que ponerlos En diferentes Lugares Porque Porque a la hora De ponerlos Pues No queremos Que nos falten Y nos sobren Dejemos uno Dentro de las Computadoras Y pues miren Como ustedes Pueden ver Ahí Esta Y regularmente Yo siempre Ordenalo Con esta Numeración El LP El LP 155 HB TLC2 Este Pues Este es el Modelo Que deben conseguir Porque si consiguen Otro modelo Pues les A veces Hay varios Este Las personas Ordenan Mi modelo Parece Y a veces No es A veces Es más grande Y pues El único Consejo Que yo les puedo Dar Pues en este Caso Que tengan Cuidado Con Al sacar Esto Disculpen Que Ahí está Ahí está Lo saqué Ven Y Lógico Ahora tenemos Aquí Todavía Está Empaquetado Este Lo ordenamos Por la Internet Para que Ahí Ustedes Escuchan Parece Que no hay Mucha luz Aquí Pero voy A tratar A ver En un Segundito Paciencia Paciencia Mi gente Que Con paciencia Llega La luz A ver Si Bueno Ahorita No puedo Usar La La luz De mi Teléfono Porque Lo estoy Usando ¿Sabes? Bueno Eso Vamos A dejarlo Así Ok Bueno Con un Poquita Luz Más Que Nada Ahora Estamos Desempaquetando Aquí Estamos Desempaquetando Vamos A ver Que nos Mandó Los Santos Reyes Parece Que es El mismo Modelo Yo Ordené Eso Suele Pasar De vez En cuando Le manda Uno La equivocada Y Pues Exactamente Este Es El mismo Modelo Tiene Que Ser Exactamente Las Mismas Entradas ¿Por Que? Porque Si No No Va Funcionar Pues Hay Más Que Nada Miren Ahora Vamos A Amplicar Lo Mismo Todo Se Ve Bien Lógico Yo Lo Que Hago Antes De Ponerlo Conectarlo Todo Para Atrás Ahí Tienen Que Tener Mucho Cuidado ¿Ven? Porque Esos Pins Esas Cositas Si Si Se Llegan A Romper Pues Dañamos Dañamos El Cable Y Ahora Es Otro Problema Ok Disculpen Ahorita Voy a dejar Un poquito La cámara Para que vean Que si La está Reemplazando Siempre Le digo A las personas En un lugar Donde no Cabe Algo No La Fuerza Especialmente Especialmente Ok Boom Especialmente Estos Pins Son Bien Este Frágiles Esto es lo que Yo voy a hacer Le voy a quitar Esta La El Se puede Hicir Para mantener El La Pantalla Ahí Para que no se mueva Lógico Antes de Echarlo a correr Primero Como les dije Se aseguran De que La chequeen Y Pues parece Que me mandaron Una pantalla Rota Hola Cambie No Si Bueno Si me mandaron Una Pantalla Totalmente Rota Pues En este Caso Pues Me mandaron La pantalla Rota Entonces Que tengo Que hacer Regresarla Y que me Ya sea Que me devuelvan El dinero O mandarla Para atrás Y que me La reemplacen Lógico La tenemos Que regresar Bueno Ahí ustedes Vieron A veces Suele pasar Es un poquito Frustrante Pero bueno Pasa A veces Por el Mal Servicio Que dan A veces Cuando traen Las compañías Y pues Suele pasar A mi No Me pasa Siempre Pero Pues Ustedes Pueden ver Está rota Y no Por más No está tirando Lo que es Nada de imagen Es lógico No va a tirar Nada de imagen Porque está Totalmente Rota Y pues Nada Hay que Bueno Estos Pueden ver Ahí prendió Ahí prendió Pero Está totalmente Rota Esta cosa Está totalmente Rota Bueno De ahí no podemos Hacer nada Más que regresarla Amigos Pues Que les puedo decir Antemano Pues Hay que regresar La pantalla Y Ustedes pueden ver Ahí está una pantalla Rota Y pues Nada Hay que regresarla Y pues Antemano Mil gracias Y les voy a poner Después un video Bueno Por lo menos Ya les mostré Como reemplazar La pantalla Normalmente Aplica Para casi Todas las computadoras A veces Las computadoras Más recién Ahí si Esas Tienen un problema Que Le tienes que reemplazar Todo lo que es El El sistema Aquí lo que tiene que ver La pantalla A veces es mejor Concibir toda la pantalla Si es un poquito cara Pero bueno Bueno Antemano Mil gracias Por ver este video Pues Ahí los dejo Por lo menos Les mostré Como enseñar Y ya Bueno Me tocó Una pantalla Rota Yo Quería mandar Una pantalla Bonita Y todo Pero bueno Así pasa Bueno Ahora vamos a apagar Y lo mismo En este caso Tengo que mandar La pantalla Para atrás Yo lo que hago Siempre Una vez Que le quito esto Les pongo los Unidos para atrás ¿Por qué? Porque A pesar De que Si se lleva Su tiempo Este Para reemplazarla Que ustedes Pueden ver Fueron menos De 15 minutos Este El Trabajo A veces La gente dice Oh Gerardo Este Pero es que Me estás cobrando Esto es que Me estás cobrando Lo otro Pero no La La gente No entiende Que Que están pagando Por la experiencia La experiencia Hacer las cosas Bien Y hacer las cosas Al tiempo Pues mira La otra pantalla Se va De regreso Y pues esta pantalla Que tenía originalmente Lo que voy a hacer Nomás La voy a poner Con los pins También ¿Por qué lo pongo Con los pins? Porque Estos pins Quiero asegurarme Que no se vayan A doblar Y bueno Va a tener que Ahí está Cuando cliquee Y se pone Ahí ya está La pantalla Es un poquito Complicado Pero no Como trabajar Con los celulares Se lo digo Porque Se trabaja Con los celulares Pues antemano Y pues Los vamos a poner Para que ustedes vean Disculpen que me había despedido Pero Ya que se emocionaron Pues yo también Los voy a emocionar Ahora voy a poner Todo para atrás Este regularmente Me acuerdo Que siempre es este Que es este Siempre me acuerdo De los De los tornillos Diferentes ¿Por qué me acuerdo De los tornillos Diferentes? Porque pues Tiene uno que Los otros No hay tanto problema Van a ser Regularmente Compartibles Con Con la pantalla Que Mira Aquí este Bueno Por lo menos Sabes que es El mismo modelo Pero Nos la mandaron Roto Y como les digo Pasa Si No es muy común Pero en este caso Me tocó Especialmente Hoy Este Por lo menos En este caso Aprendimos Algo muy bueno Esto lo voy a dejar Aquí Este Este Y El Tape Eso ya No pega mucho Voy a poner otro Pero tiene que ser Este Un tape Este Un eléctrico Más que nada A veces yo le digo A las personas Usen las cosas Adecuadamente Porque Si tu pones Las cosas Donde no van Pues terminan Con accidentes Terminan Haciendo cosas Que no deben Y pues El tiempo El error Pológic El técnico Fue el error Que puso mal Y pues Tiene uno Que tener Mucho cuidado Estas pantallas Si hago cuentas Durante el tiempo Que hemos estado Muchísimas pantallas Otras Otras Y lo que siempre Les recomiendo A los papás Este Que Que tienen Niños Este Es que son padres Que tienen Niños pequeños Compranles Unas computadoras De casa No tabletas Ni Este tipo De computadoras Porque son muy frágiles Para romperse Y pues Ahorita Vamos al último Vamos a tirar esto Y a la próxima Lógica Les voy a mostrar Ya cuando Tenga yo La pantalla Buena Si verdad Entraron En shock Yo también Me espanté un poquito Pero bueno Que se puede hacer Como dice el dicho No se puede ganar En todo Y Pues en este Tampoco perdimos Pero Tenemos que Esperar por ahora Por la pantalla Buena Como les digo No fuercen las cosas Seguren Se ven Solito Cuando Uno las fuerza Pues Luego se siente Y miren Que bille cerra Ayúbalos Y pues Ahorita por lo mientras Lo voy a dejar así Ahí está Todo clickeó Y Lógico Como les digo Que no les quede Ni un tornillo Ahí está Entonces voy a meter Los otros tornillos Y las tapas Para que quede Como la agarramos No nueva Lógico Y no este Pero pues Bueno Ahorita lo que tengo que hacer Regresar a esa pantalla Y listo Pues Antemano Mil gracias Por suscribirse A mi canal A mi canal Este Pues llevamos Alrededor De 19 años En lo que es La tecnología Me ha tocado Trabajar con técnicos Muy buenos Muy buenos Y pues Este Tristemente A veces Son muy egoístas No te quieren mostrar Las cosas Incluso Hasta que les estoy mostrando De muchas cosas Que no debemos mostrar Pero lo hago Porque Pues es un caso Que la gente puede hacer Pues amigos Mil gracias Que Diosito los bendiga Suscríbanse a mi canal Denle like Comenten Y pues ya saben Ahí estamos Cuídense Y pues Hasta pronto Bye bye Chau Chau